Muy buenas chavales, de Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege, estamos con el Pablotas Y hoy tenemos una filtración, entre comillas, ¿por qué? Porque ha salido de forma oficial, aunque no en todos los países esa filtración, ¿por qué? Porque lo ha liqueado, sin querer supongo, Ubisoft México ¿Qué te parece esta filtración, Pablito? La verdad que, a primera vista, cuando me lo has dicho tú, yo digo, con cuidado Con cuidado porque Ubisoft, antes de ver la imagen esta, Ubisoft siempre suele decir las cosas como Muy apresurado, por así decirlo, y claro, a lo mejor podía ser mañana el evento Sí, sí, sí Entonces digo, cuidado, ¿sabes? Pero bueno, de primeras me parece, vamos, una locura Y el tema de que Rainbow Six colabore como es con una serie como La Casa de Papel Vamos, es impresionante, vamos Y bueno, según la noticia, ¿vale? Que ahora os lo pondré, mira, lo pondré aquí de fondo Llega el momento, esto es oficial, ¿vale? O sea, esto es Ubisoft México, como habéis tenido verificado Es la página oficial de Facebook de México Literal, que ha sido una filtración que han hecho ellos ¿Qué pasa? Que es una filtración porque a nivel mundial aún esto no ha salido O sea, Ubisoft México ha sido el primero en sacarlo ¿Vale? ¿Qué pasa? Normalmente, y es así, en todos los países del mundo O en todos los Ubisoft de todos los países del mundo Todo se publica a la vez ¿Por qué? Para dar mucha, o mejor dicho, mayor difusión ¿Vale? Y que todos los Ubisoft de todo el mundo Trabajen entre sí ¿Qué pasa? Si un Ubisoft, en este caso Ubisoft México Dice una cosa Que de momento los demás nos han dicho ¿Qué pasa? ¿Quién se va a llevar todo el mérito? Todo el reconocimiento, toda la difusión Ubisoft México, como está pasando en este caso Claro Pero perfectamente Estos se han podido equivocar Porque ya os digo Ya os digo, perdón Que Caramelo Me lo ha dicho en cuanto la han sacado Sí, sí Al minuto Hace un minuto Sí Vamos, lo veréis también Sí, sí, sí Perdón A lo mejor esto Pues incluso eliminan la imagen Por eso la hemos cogido de Twitter Claro De nuestro Twitter y tal Y la publican pues dos, tres horas O incluso el día después ¿Sabéis lo que quiero decir? Yo creo que esto lo publicarán O mañana o pasado Tened en cuenta que esto es Que no lo hemos dicho Del 20 al 25 de noviembre O sea, la fecha La fecha, perdón De este evento Es del 20 al 25 de noviembre Y según dice por aquí Va a ser, dice Para la primera colaboración De Rainbow Six Siege Con Netflix Te traemos un evento En conjunto con la Casa de Papel Aquí pone otra cosita Que dice Conoce más Pero si le damos Vais a ver que no aparece nada ¿Vale? Llevamos así Como he dicho Media hora esperando Por eso no hemos traído Esta noticia antes Porque he dicho Hostin A ver si este enlace Lo actualizan ¿Vale? Pero no Sí que es cierto Que esto lo han puesto A las 7 de la tarde Hora española Igual lo he dicho Mañana a las 7 horas De la tarde Hora española Lo sacan O pasado Es que me ha dicho Pablo Al principio Ubisoft literalmente Hace sacar los eventos Con un día de antelación ¿Vale? Si esto es el día 20 Del 20 al 25 Estoy casi seguro Que lo van a sacar A nivel oficial De decirlo O mañana O el día 19 Perdón Me están hablando por aquí Por Facebook Y es lo que tú has dicho Al principio Solo lo ha publicado Ubisoft México ¿Qué pasa? Que lógicamente El que se va a llevar A esa repercusión Por así decirlo Es Ubisoft México Por eso Vuelvo a recargar lo mismo A lo mejor Eliminan esta imagen Y mañana justo O dentro de un par de horas Lo publica Todos los Ubisoft Tanto en Twitter En Facebook Todas sus redes sociales ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces eso No lo sé Por ejemplo Yo sé De primera mano ¿Vale? Que muchas veces Ubisoft La ha cagado Ha publicado primero Un evento Una temporada O siquiera Un trailer Un Ubisoft De algún país Y porque una persona De ese Bueno Un Ubisoft Lo ha publicado Todos han tenido que publicarlos Al mismo tiempo Por así decirlo En plan una hora más tarde Pero lo han tenido que publicar ¿Qué pasa? Seguramente Por culpa o gracias A esta filtración De Ubisoft México Pues todos lo publicarán ya ¿Vale? Si no lo que van a hacer Es que Ubisoft México Borrará esto Y lo publicarán todos a la vez Esto ya pasó hace un tiempo Con Ubisoft China O algo así Ubisoft Asia Creo que también pasó Que lo filtraron todos Pero bueno Vamos a hablar un poquito De que va a contener esto Porque si que es cierto Que se sabe algo ¿Vale? Y también podemos intuirlo Porque la primera imagen Que vimos De bueno En este caso De este evento ¿Vale? Voy a poner por aquí Esta miniatura Pero Carmelo Perdona que te interrumpa Porfa Pero quería recalcar una cosa Si te puedes decir La primera imagen Te lo agradecería muchísimo Es que en el mensaje ese Que introducen Como así La casa de papel Del 20 al 25 de noviembre Tal Pone un mensaje Para la primera colaboración De Remus Hitch Con Netflix ¿Esto qué quiere decir? Que si este modo Este Este nuevo modo Consigue mucha Que le gusta muchísimo A la gente En sí De Remus Hitch Van a hacer más Cosa Que lo dicen ellos mismos La primera colaboración Con Remus Hitch Con Netflix También es cierto Que bueno Es la primera O sea La primera Pero no dice de otras Pero sí que es cierto Que a ver Si esta funciona Hay mil series en Netflix Que podrían No sé Que podrían Integrarlas en Rainbow Six ¿Vale? Igual que pasa con Fortnite Que literalmente Hacen un evento de todo ¿Vale? Tema de Batman De yo que sé De los cazafantasmas De todo O sea de todo Que si Marvel De todo En Rainbow Six Como se pongan a hacer lo mismo Creo que van a triunfar Y bastante Pues sí Mucho Hoy en día por ejemplo Yo cuando publiqué Que lo pongo por aquí Bueno esa miniatura O mejor dicho Ese vídeo de la filtración Del evento de la Casa de Papel Yo no me había visto ese La serie Os lo prometo No me la vi Fue prácticamente Al hacer este vídeo A los dos días Me empecé a ver la serie Y os lo digo Me encantó la serie O sea me pareció una locura ¿Por qué? No sé Fíjate que a mí las series españolas No me suelen gustar ¿Vale? Y Pablo por ejemplo No la ha visto Porque él dice que no Le gustan las series ETC y tal Pero Me pareció Tan chula Y tan natural Como que el tío Os lo explico De que va la serie ¿Vale? Por si alguno no lo ha visto Va de De atracadores Pero atracadores Que en principio No se conocen de nada Se forman o se juntan Gracias a una sola persona Esa persona se llama El profesor Ese profesor Es tan listo ¿Vale? Que literalmente planea todo Planea lo que va a pasar Cuando llamen a la policía O que va a pasar Cuando empiecen Cuando alguien De la bola de alarma Es decir Es una locura ¿Vale? Me encantó Aparte ¿Qué es lo que pasa? Que me habéis visto Por aquí en esta miniatura Visten a todo el mundo De la casa de papel O por así decirlo De Dalí ¿Vale? Porque esa es su máscara Ellos se visten Con esa Con esa disfraz de Dalí ¿Vale? Entonces Los policías no saben Si son atracadores O son rehenes Porque todos Incluidos en este caso Los rehenes Van con esa máscara de Dalí ¿Vale? ¿Quién es lo chulo? Fíjate Perdona Fíjate que el tema De Ren y todo De la imagen Que me ha pasado antes Están vestidos igual Claro Una cosa que me gusta muchísimo Porque yo soy muy detallista Como siempre digo Y el tema de las Es que me encanta Con ese rojo Con esa máscara Tan típica Que tengo entendido De la casa de papel La verdad es que me mola muchísimo Que lleven toda la misma máscara Es como algo simbólico ¿Sabes lo que te quiero decir? Y me mola mucho Ese tono rojito Con esas marcas grises Blancas Me mola mucho Está muy guapo El tema de la máscara Tengo que decir Ahora voy a dejar a Pablo Un momentillo que hable ¿Vale? Porque tengo la máscara ahí De Dalí ¿Vale? Porque en esto En Halloween Me vestí de Argentina Yo era argentina Que Argentina realmente No es un personaje de la serie Pero bueno Pues no Argentina Buenos Aires me llamaba yo Cuando salí Y me vestí de eso Estaba tú guapo Ahora os enseño la máscara Os dejaré a Pablo hablando Pero ¿Qué te parece en general Este evento? ¿Qué crees que va a pasar? En este pequeño evento A ver Yo como he dicho antes Este evento O puede ser muy bueno O puede ser uno normal ¿Vale? Mira ahí lo hemos escuchado Puede ser un evento muy tocho En cuanto aquí Como podemos ver En la filtración En la imagen que tenemos Filtrada por Twitter ¿Vale? Por Facebook En este caso Solo dura 5 días Del 20 al 25 de noviembre ¿Qué quiere decir? Que va a ser un evento corto Un evento Los cuales Ubisoft Va a ver Si puede triunfar O no Si triunfa He dicho lo mismo de antes Lo vuelvo a repetir Lo más seguro Es que saquen más eventos De series de Netflix ¿Vale? Sí Vuelvo a recargar Que la primera colaboración Yo quiero Hacer mucho hincapié en eso Porque Si lo peta Este modo Estoy seguro Al 100% De que van a sacar Más eventos De De series de Netflix Ya lo digo yo Y se puede convertir esto En un Fortnite Como ha dicho Caramelo Porque Fortnite Suele hacer mucho El tema de las skins De colaboraciones Con Ahora y todo esto Lógicamente Eso cuesta su dinerito ¿Vale? Porque cuesta bastante dinero Pero atrae a mucha gente Que le guste La serie O esa serie Etcétera Es decir Salen ganando las dos Compañías En este caso Vale Aquí recalcar una cosa Si pone que va a ser la primera Pero ya está Pone que es la primera Porque es en sí la primera Pero no Igual sí Igual hay más Igual no hay más O sea es así La verdad Ahí no dice que vaya a haber más Simplemente que es la primera Un segundito Que estoy leyendo aquí una que no veas Dame un segundo Un segundo Ahí está Sí que no escucho Y me la ha puesto Está guapísima Me la compré Te lo juro Para ponerme a Halloween O sea para la gente que no lo sepa Pues no sé No la verdad es que está muy guapa Me gusta mucho el tema De los detalles De las skins Yo soy muy detallista Y la máscara Es que me flipa Con ese bigote Ahí podemos ver la filtración Que se ha filtrado por Facebook Y ese Está muy guapo Sí Y además Es que en la En esta imagen Está como Como mejor hecha Porque realmente Tú ves la máscara O ves la máscara En la serie Y no es así Pero es que luego Tú la ves en esta imagen De Facebook Y es que está guapísima Está como de dibujo Pero está guapísima Y lo he dicho El evento en principio Que no lo hemos comentado Solamente por encima Es que ya lo dijimos En su momento Con este videito Que hicimos por aquí Era eso En principio iba a ser El mapa de banco O eso parecía Con el modo de juego De Rehen La verdad Por cierto Hablando de modo de juego ¿Cómo se llama el Rehen? Hoy hemos tenido debate Pablito Pedrito O Kaiju Pero es que a ver Quería comentar una cosa Esto puede ser Como el evento de Halloween ¿Vale? No se sabe Yo vamos Lo más seguro Es que si lo han anunciado Hoy O a lo mejor Quitan esta Perfecto Esa música de fondo Me encanta Sigue Esa imagen Que son Las skins Que hemos visto Las únicas Las únicas dos skins Que han sido filtradas ¿Vale? O que en este caso Esto se ha refiltrado Gracias a A Rolling Nolly ¿Vale? Un hacker en este caso Se dedica a filtrar Las cosillas El chaval no tiene otra cosa Que hacer por visto Se dedica a filtrar Todo lo que hay O que va saliendo en el Re6 Ya ves tú ¿Para qué? Porque no da dinero Si tuviera una página Donde cuelga todo esto Pues vale Pero es que no genera dinero Con esto Simplemente son Bueno Son gente que se dedica A esto La verdad Y eso En principio Iba a ser un modo Modo de juego de rey Y sería A saber lo que tenemos que hacer Tío Tú dices De que iban a ser A saltar un banco A ver Te lo digo Soñar es gratis Y si pueden hacer una Es que es impresionante Tú imagínate Como una misión Caramelo Que tú puedas cambiar Las dificultades ¿Sabes? Fácil Difícil Extremo No sé Que sea Tú Vigil Y Ivana Que tienen como que ir a rescatar A ese rey ¿Sabes? Y que hayan bots O algo así O incluso Yo sé Algo tipo No sé Campaña Es cierto Imagínate Por ejemplo Es que por ejemplo En la serie ¿Vale? En la serie son Tío Son eso Están todos vestidos ¿Vale? Porque estarían En sí Es que esto me he puesto Gracias a eso que has dicho Me he puesto ya aquí A recabar A recalcular mi mente En este sentido Y si nosotros Somos solo Esos cinco defensores Incluyendo a Ivana Aunque Ivana sea atacante Porque en la serie Hay gente con fusiles de asalto En plan Con armas de largo alcance ¿Vale? Y si los atacantes Son los policías Y son bots ¿Vale? Tienen una dificultad Por defecto Molaría muchísimo Molaría que te cagas Y que tuviésemos Que defender el banco Porque si Os habéis visto la serie Perdón La recomiendo enormemente Y os lo prometo Mira que a mí no me gustan Las series españolas Porque digo No suele salir nada bien ¿Vale? Hay muy pocas series españolas Que han salido bien Pero os lo prometo Esta serie Tío Que me vi en un día Nueve capítulos Y cada uno son de una hora O sea Una locura Me parece una locura Y si lo dicho Son cinco defensores Todos con estas máscaras Y skins De Dalí ¿Vale? Que por eso Es el bigotillo de Dalí Que al principio no lo sabía Pero bueno Son cinco defensores Con todo esto Ya sea Ivana Bigil Alguno que otro más Y son cinco atacantes Policías ¿Qué es un bot? Es que lo tiene en la bandeja Tío Es que si pueden hacer cosas Tío Cambiar el mapa de banco Ponerlo como el de parque De atracciones así En Halloween Pues no Se hace algo Tío Un evento tucho Que a la gente le guste Que gente que no haya jugado Nunca a Remusir Le llame la atención Guapo Me va a comprar R6 Que está barato ahora mismo En Eneba Ahí lo tenéis Exacto Por supuesto Eneba A 100% A tope Que en Eneba Voy a probar Este modo Sí, sí Voy a probar Este modo de Remusir De la casa Porque me he visto De la casa de papel Y me gusta Tío Está muy guapo No sé Que yo Os lo juro Gracias a que vi Estas skins filtradas Hace unos meses ¿Vale? Porque esto se las filtradas Hace unos meses Me dio por ver A mí la serie Y si en este caso La gente que ve la serie Se No sé Le da por jugar al juego ¿Sabes? Es mucha gente ilegal La que va a traer No sé Me mola muchísimo Tío Así nada Pablo ¿Te ha gustado Como te he cantado El una matina? En plan La cancecita de fondo Me he rayado mucho Pero no te he dicho Que me la cantaste Yo así de fondo Pero es que vas De poco a más ¿Sabes? Entonces es como que Es como que Estoy hablando Y escucho como una voz ahí En fin mi gente Vamos a ir defendiendo por aquí Este vídeo Estoy súper contento Sinceramente Estábamos aquí Apoyados No estábamos haciendo mucho tampoco Bueno hablando de nuestras cositas y tal Por cierto Desde ya mañana A las cuatro y media de la tarde Se va a publicar un vídeo En el que va a empezar la guerra ¿Por qué? Porque Bueno Lo entenderéis en el vídeo De las cuatro y media ¿Vale? Tendréis que poner en el canal De Pablo Team Caramelo Y los que sean del canal de Pablo Vendrán a mi canal A poner Team Pablo En este caso ¿Vale? Va a ser una guerra Porque Pablo No voy a decir nada Mejor no digo nada Lo dejamos todo para mañana Porque mañana empieza la guerra Lo he dicho Un placer Un placer Espero que os haya encantado Esta pequeña filtración Del 20 al 25 Lo he dicho Es oficial Porque en este caso Lo tenemos por aquí Hola Y se murió Lo tenemos por aquí Divisos México Filtrado ¿Vale? No quiero recargar la página Por si se quita Bueno No No recarga Por si acaso Porque va De la La que se puede liar Sí Como veis por aquí abajo Si le damos al link Que pone conoce más No sale nada No recarga Está como No sé Está roto ¿Vale? Pero porque esto ya lo sé yo Y lo que Bueno Lo que hacen es Cuando salga oficialmente Pues pum Cambian No cambian el link Pero sí que cambian Esa ruta de enlaces ¿Vale? En fin mi gente Un placer Un buen ases Enormemente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós